Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a nuestra última sesión del día de hoy en los webinars series de cardiología. Para nosotros como Jean Latinoamérica es un honor, un inmenso honor presentar a la doctora Diana Romero Certuche, quien es médico cardiólogo especialista en ecocardiografía de adultos, máster en ecocardiografía de estrés, diplomado en profesionalización docente, profesora adjunta del curso de alta especialidad ecocardiografía adultos en el UMAE Hospital de Cardiología Siglo XXI en México, miembro de la Sociedad Mexicana de Cardiología, socia de Sonecom y Ecosiac. Su exposición lleva como título evaluación de miocardiopatías por strain. ¿Existen patrones específicos? Durante la conferencia, al final van a poder hacer preguntas a la doctora, vamos a tener una sesión de 20 minutos para preguntas. Les informo que esta sesión, si quieren ver esta charla luego en forma grabada, les vamos a colocar el link en el chat de a dónde tienen que ingresar, que es gliferoom.com cardiología. En ese link podrán ver esta charla grabada más los anteriores webinars que hemos tenido en esta semana. También va a haber información interesante relacionada con GE y con nuestros productos y portafolio. Bueno, doctora, les cedo la palabra. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Ingrid. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les envío un fuerte abrazo desde la Ciudad de México, estén en donde estén. Como ya les comentó Ingrid, para nosotros es un placer que ustedes puedan estar compartiendo esta tarde con nosotros en un segundo día de webinars que han sido espectaculares y que yo espero que sigan siendo. Así es que tómense un cafecito y quédense por aquí. Y agradezco mucho a todo el equipo de General Electric el esfuerzo para hacer estos webinars. Toda la participación humana y tecnológica es muy importante en esto. Y así nos podemos acercar a compartir un poquito de conocimiento. Más al ratito también va a estar por aquí el doctor Jorge Lowenstein. Y para mí es un placer poder compartir foro con esta gran personalidad de la ecocardiografía que es mi mentor y una inspiración constante en seguir hablando de eco. Bueno, en los siguientes minutos vamos a hablar de miocardiopatías y vamos a hablar de la evaluación de la deformación miocárdica en estas patologías. Y yo espero que al final de la charla podamos contestarnos estas preguntas de si existen algunos patrones específicos que nos ayuden a evaluar las miocardiopatías y a diferenciarlas entre sí. La agenda que vamos a seguir el día de hoy, vamos a hablar un poquito acerca de nuestro concepto y cómo estamos evaluando hoy la función sistólica del ventrículo izquierdo. Vamos a dar las bases de lo que es deformación miocárdica y cómo la medimos para después ya enfocarnos en el strain global y entrar en este debate de si ya que lo medimos únicamente tendríamos que estar viendo lo global o tendríamos que estarnos fijando en lo segmentario para saber qué nos está diciendo lo segmentario y alguno que otro mensaje para llevar a casa y por supuesto las preguntas que seguramente enriquecerán mucho esta plática. Bueno, cuando nosotros hablamos de función sistólica del ventrículo izquierdo estamos hoy pensando a la mejor en Febby por Simpson pero cuando estábamos algunos ayeres antes utilizábamos métodos lineales para evaluar la función sistólica ventricular ya sea bidimensional o por modo M. actualmente están en desuso porque lo que estábamos haciendo ahí al medir cambios en los diámetros diastólico y sistólico lo hacíamos únicamente al nivel de las bases y entonces nos percatábamos que si el paciente tenía alteraciones de la movilidad en segmentos mediales o apicales no estábamos viendo realmente la función global de este ventrículo. Posteriormente vienen los métodos volumétricos y hoy por hoy lo más usado es la fracción de eyección a través del método de Simpson en donde este método divide en cilindros la cavidad ventricular y nos da volúmenes al final de la diástole y al final de los sístole y nos dice qué porcentaje de eyección tiene este ventrículo. Pero hay dos problemas con utilizar o con definir la fracción de eyección por método de Simpson o la función sistólica por método de Simpson. El primero es asumimos que el ventrículo tiene una forma geométrica específica y cuando esta forma cambia en muchas de nuestras patologías entonces a lo mejor nos estamos perdiendo por ahí algo de información. Y la segunda cosa que es un problema es que Simpson tiene una variabilidad interobservador muy grande hasta del 11% y 11% es mucho 11% puede poner al paciente en daño miocárdico ligero mientras yo lo doy moderado y entonces cuando estamos por ejemplo en pacientes con falla cardíaca y los tenemos que clasificar eso podría ser un gran problema. Entonces esos dos problemas tiene Simpson. Cuando existe ahora actualmente el 3D podemos subsanar algunos de esos problemas. Lo primero que podemos subsanar es ya no asumimos formas geométricas ventriculares porque la tridimensionalidad nos da esa posibilidad. Y la segunda cosa es la variabilidad disminuye porque los métodos volumétricos 3D son automatizados y entonces nosotros ya no depende sí depende de que pongamos algunos puntos pero ya no depende de dónde yo vi el endocardio y dónde otro ecocardiografista lo vio. Y es hoy por hoy lo que está más cercano y es comparable con la resonancia magnética que no es nuestro gol estándar. Y hasta aquí todo parecía muy bien. Pero cuando nosotros, cuando empezamos a medir deformación miocárdica entonces el mundo volvió a ser diferente porque nos dimos cuenta que hay pacientes que pueden tener una fracción de eyección normal por métodos volumétricos pero que la deformación del miocardio ya está alterada. Entonces, en realidad la fracción de eyección no nos está dando en estos pacientes toda la información. Estamos quedando como a la mitad del cuadro porque el miocito ya está alterado porque la capacidad miocárdica de deformarse ya está alterada. La fracción de eyección medida por volumétricos y eso no quiere decir que todo esté bien. Y en muchas patologías eso es muy importante porque podemos adelantarnos a cuestiones subclínicas. Entonces, hoy por hoy conocemos que hay una función de bomba que evalúa el volumen y una función de cámara que evalúa la deformación miocárdica. Las bases para que nosotros entendamos y perfeccionemos la deformación miocárdica la base anatómica nos las dio este pensador revolucionario que fue el doctor Torrenwasp. El doctor Torrenwasp fue un anatomista que vivió e investigó en Denia una provincia de Alicante, España y por allá de 1954 cuando él todavía era un estudiante de medicina publica una monografía junto con uno de sus profesores hablando de ciclo cardíaco. Y la pregunta que lo llevó posteriormente a seguir con la teoría de la banda miocárdica que es lo que este hombre nos regaló la pregunta que él se hacía es ¿el volumen que llena el ventrículo? ¿Ese es el volumen que hace el cambio de la forma ventricular? ¿O la fibra miocárdica se tiene que modificar para succionar ese volumen? Con esa pregunta inicial y considerando que las presiones extracardíacas e intracardíacas no podían ser o no daban toda la explicación de por qué se llenaba el ventrículo él empezó a hacer disecciones y en 1973 presenta esto que hoy conocemos como la banda miocárdica. Estas disecciones hirvió corazones les quitó las aurículas y vio que las fibras miocárdicas tienen cierta disposición y únicamente con sus dedos fue disecando esas fibras hasta desenrollar al corazón en una banda y entonces vio que podía desenrollarlo desde la arteria pulmonar hasta llegar a la horta. Hoy ya bien caracterizada y conocida seguramente por todos ustedes sabemos que la banda miocárdica tiene un loop basal y este loop basal incluye todo el ventrículo derecho y una porción del ventrículo izquierdo conteniendo el séptoma interventricular y todo el loop apical incluye al ventrículo izquierdo. Y en este loop apical vamos a encontrar dos tipos de fibras. Las fibras que descienden y así se ven anatómicamente van hacia abajo van hacia el ápex y que son fibras predominantemente endocárdicas y que vamos a estar evaluando por estrés longitudinal como lo vamos a ver más adelante. Y las fibras ascendentes que van a envolver a las descendentes y que son fibras epicárdicas y que generalmente evaluamos por estrés circunferencial. Esta banda se enrolla sobre sí misma y hace una doble hélice y eso es lo que le da la capacidad mecánica no nada más de la porción sistólica sino de la primera fase de la diástole en donde se tiene que succionar la sangre para que el ventrículo se llene. Esta parte que nosotros como ecocardiografía podemos observar en modos bidimensionales las diferentes movimientos que hace el corazón. Actualmente los podemos medir cuando medimos deformación neocárdica o strain. El strain es importante que nosotros recordemos que hay dos maneras de medirlo por doppler tisular o por spiegel tracking que es el seguimiento de puntos. Cada una de estas técnicas tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo el doppler tisular tiene una variabilidad inter e intraobservador más grande porque requiere que yo marque el sitio en donde estoy midiendo el strain y puede ser diferente a lo que mi colega lo pudo hacer y el spiegel tracking su variabilidad es menor porque tiene un método automatizado en donde a veces uno tiene que corregir un poco pero en realidad no corrige prácticamente nada. Pero el doppler tisular tiene una resolución temporal enorme más de 150 cuadros por segundo y eso es una ventaja cuando tienen ventanas que no son tan bonitas porque aún así van a poder medir strain en estos pacientes por doppler tisular. En cambio spiegel tracking está la imagen basal es un 2D. Si yo aumento mucho los cuadros por segundo de esta imagen voy a perder mucha resolución lateral y el seguimiento se vuelve malo. Entonces no puedo tener tantos cuadros por segundo por lo tanto mi resolución temporal no es tan buena como en el doppler tisular. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hagan spiegel tracking tienen que tener ventanas buenas muy buenas excelentes o no muy malas porque si no no va a haber seguimiento y no le van a poder creer a lo que están midiendo. Doppler tisular como siempre es ángulo dependiente por lo que no podemos medir los segmentos apicales porque ahí el as del ultrasonido cae completamente perpendicular y entonces no voy a poder leerlo. Spiegel tracking puedo leer todos los segmentos del miocardio en todas las caras y también así me ayuda a medir otras direcciones como circunferencial y radial cosa que con doppler tisular no lo puedo hacer precisamente también por el ángulo dependiente. Entonces vamos a enfocarnos en las mediciones por spiegel tracking que es lo que vamos a estar viendo en esta plática ahorita el doppler tisular lo vamos a sacar un poquito y el corazón con esta base anatómica que ya les platiqué tiene diferentes ejes para su movimiento para su deformación y por ecocardiografía podemos medir deformación longitudinal circunferencial radial y torsión. Posteriormente nos vamos a enfocar solo a lo longitudinal pero podemos ahorita recordar un poquito estos ejes de movimiento para que nos quede claro cómo es que pasa. Cuando estamos hablando de strain longitudinal estamos hablando de la capacidad de la fibra de acortarse en un sentido base ápex y entonces se mide en los ejes longitudinales 4, 2 y 3 cámaras y sus curvas o la curva resultante va a ser negativa con un valor alrededor de menos 20%. Esto de menos en algún momento se va a quitar para que perdamos un poquito la sensación de cuándo es mejor o cuándo es peor pero hasta ahorita bueno tenemos estos valores de menos 20% en strain longitudinal. En cambio lo circunferencial y lo radial está representado por los ejes cortos los ejes cortos a nivel de la base los músculos papilares y el ápex y entonces el strain radial es aquel que nos habla del engrosamiento miocárdico hacia el centro hacia la cavidad acabe recordar aquí que el músculo cardíaco es una estructura no compresible y entonces significa que si se engrosa hacia cierto sentido se tiene que deformar hacia otro de manera targencial por ejemplo en lo circunferencial algo compresible es como el gas que puede ocupar una habitación muy grande y luego yo lo puedo comprimir el músculo no es así si yo lo deformo hacia un hacia un sentido se tiene que deformar hacia otro entonces el engrosamiento radial deformación radial va a tener curvas positivas mientras que el strain circunferencial va a tener curvas negativas y por último los giros todos toda esta deformación que les platiqué antes no sería nada si no hubiera los giros que representan los movimientos del ápex y del de la base esto finalmente nos hace comprender por qué muchos autores incluyendo Torren Wasp han descrito al corazón como una doble hélice o como una toalla que podemos exprimir entonces vean la imagen esta es una imagen de un ápex normal y visualmente ustedes pueden ver cómo el movimiento de giro que hace es un movimiento antihorario mientras que la base va a girar en sentido horario esa es la definición de giro en la gráfica que tienen a su mano derecha lo marcado con con blanco es el giro que hace el ápex que generalmente va entre 14.4 grados mientras la línea en moradito o en lila es el giro que hace la base que va alrededor de 6.2 la definición de twist es la resta que yo hago del giro apical menos el giro basal y cuando yo normalizo esta resta por la longitud completa en un cuatro cámaras del ventrículo izquierdo estoy hablando de torsión y entonces vamos a ver este cuadro el cuadro que tienen a su mano izquierda la primera imagen es un cubito que imaginémonos que eso es el miocardio al final de la diástole y que cuando empieza la sístole va a tener todas estas deformaciones y todos estos movimientos que ya explicamos longitudinal circunferencial y radial pero entendamos que esto es un conjunto que no se da solito o sea no se mueve primero lo longitudinal y luego lo circunferencial y al final lo radial todas las fibras van moviéndose al unísono y entonces tenemos movimientos circunferenciales longitudinales radiales longitudinales y circunferenciales radiales que van a convertir nuestro cubo en un poliedro de seis caras y finalmente los giros de la base y el ápex nos van a terminar de dar toda la función sistólica de este ventrículo muy bien ya que entendimos cómo se mueve el corazón cómo lo medimos cómo son las curvas ahora sí enfoquémonos en el strain longitudinal que es de lo que vamos a estar platicando y entremos a este debate de si ya que lo sé medir y ya lo medí en un paciente entonces ¿con qué me quedo? ¿veo sólo el promedio que me da la máquina y ese es el único valor que es importante o me fijo detenidamente en el BULAI para saber si lo regional me está diciendo alguna cosa? bueno hay algunas patologías en donde el strain global longitudinal ya ha demostrado que es un parteaguas para que nosotros podamos definir algo en el paciente por ejemplo la miocardiopatía por quimioterapia los pacientes que reciben quimioterapia y que hacen daño miocárdico ya se ha estudiado diferentes autores hasta llegar al consenso de expertos dirigidos por el doctor Plana que es muy importante medirle strain global longitudinal a estos pacientes y que nos dice en este consenso si usted tiene un paciente al que le va a iniciar quimioterapia y tiene factor de riesgo por favor mídale el strain porque si este strain se modifica a través del seguimiento más del 15% independientemente de lo que le diga la febi o que la febi sea normal tiene disfunción subclínica y hay que hacerle algo a este paciente con ese valor único del strain usted ya está haciendo diagnóstico de disfunción subclínica otro ejemplo de estos es la estenosis aórtica ya hay también muchos estudios en donde vieron a pacientes con estenosis aórtica severa asintomáticos con fracción de eyección normal pero con strain reducido un strain de menos de menos 14 da un pronóstico malo en estos pacientes y deberíamos estar pensando en proveerlos de la cirugía o del cambio valvular para mejorar ese pronóstico entonces aquí no nos queda duda que ver lo global es sumamente importante ¿qué pasa con la cardiopatía isquémica? y la cardiopatía isquémica es un buen ejemplo para decir que tanto lo global como lo regional es sumamente importante hay varios artículos varios autores que nos han demostrado que si nosotros tenemos valores disminuidos de strain en lo global son predictores de mortalidad hospitalización y arritmias cardíacas pero también dirigido por el doctor Lowenstein conocimos este maravilloso paper llamado el strain longitudinal no tiene memoria ¿qué hicieron en estos pacientes? les midieron strain a los pacientes que llevaban a ecoestrés farmacológico y entonces vean como el strain inicial completamente normal y después en el apremio isquémico el paciente que tenía isquemia mostraba justo en el territorio del sitio isquémico alteraciones segmentarias que no nos queda la menor duda que este paciente tenía un ecoestrés positivo esto es objetivizar lo que puede ser criticable en el eco de la subjetividad del movimiento que depende obviamente del expertiz del ecocardiografista pero aquí a nadie le queda la duda que este paciente tiene un ecoestrés positivo y el sitio específico del isquémico pero qué pasa después de que quitamos el apremio isquémico el strain se vuelve completamente normal y por eso el título de este maravilloso paper entonces lo segmentario me está diciendo dónde está la lesión es importante lo segmentario después de todo este panorama general hablemos de miocardiopatías las miocardiopatías son este grupo heterogéneo de enfermedades del miocardio que generalmente se caracterizan por alteraciones tanto mecánicas como eléctricas y la mayoría de ellas se pueden presentar como hipertróficas o dilatadas no siempre es así y que inicialmente en la definición original la definición lo ponía como que no tuviera el paciente un factor de riesgo que lo pudiera remodelar hipertensión por ejemplo o que no tuviera una etiología clara a través del tiempo eso se ha modificado un poco porque hemos encontrado las etiologías de muchas de ellas sacando a la parte genética esta es la definición fenotípica de las miocardiopatías o la clasificación fenotípica de las miocardiopatías en donde podemos encontrar pacientes hipertróficos dilatados la ritmogénica del ventrículo derecho restrictivos y las no clasificadas en donde está la miocardiopatía no compacta como ya les comenté estas miocardiopatías pueden ser familiares con componentes genéticos o no familiares y sin componentes genéticos la AJA en 2006 sacó esta clasificación en donde las divide en primarias y en secundarias dejando a lo primario toda la parte genética y a los secundarios a lo que conocemos como las infiltrativas como la amiloidosis por toxicidad incluyendo la de la quimioterapia y aquellas que son inflamatorias como las arcoidosis la diabetes las que son por autoinmunidad bueno hablemos de casos clínicos este es un paciente de 33 años de edad que fue enviado a nuestro laboratorio porque le encontraron alguna alteración en el electrocardiograma y desde el eje largo para esternal ustedes pueden ver este miocardio evidentemente hipertrófico que nos dice el eje corto nos dice que la hipertrofia está más hacia los segmentos septales y anteriores que en lo lateral e inferior de hecho lo lateral e inferior tienen mediciones normales cuando lo hicimos y vean el cuatro cámaras como ahí también lo septal pero sobre todo lo anterior y lo anterolateral es lo que predomina en la hipertrofia entonces hasta ahorita tienen hombre joven con hipertrofia que predomina más en algunos segmentos este es un triplanar que nos puede identificar más adecuadamente los segmentos que están más hipertróficos vean como la anteroceptal dirigido hacia el apex en el cuatro cámaras lo apical en el dos cámaras lo apical y en esta imagen también hecho con un transductor tridimensional en multi slice podemos ver abajo a la derecha es la base arriba a la izquierda es el apex y entonces podemos ver estos segmentos apicales mucho más comprometidos con hipertrofia ventricular que los segmentos basales le hicimos fracción de eyección tridimensional 57% y entonces nuestra pregunta inicial es ¿en verdad este paciente tiene una función sistólica normal? porque la fracción de eyección dice que sí y es un método volumétrico y es un 3D entonces le hicimos obviamente deformación miocárdica y estas son las curvas vean cómo está marcado el cierre valvular aórtico cada vez que hagan deformación miocárdica por favor marquen la apertura y el cierre de la válvula aórtica los equipos de GI tienen una forma automatizada a partir del 2D de marcar el cierre valvular aórtico y eso es sumamente importante porque nos deja ver cómo se comportan las curvas durante la sístole que estamos hablando de strain longitudinal y deben de ser curvas negativas pero también nos deja ver qué está pasando después del cierre valvular aórtico y qué segmentos se pudieran estar deformando anormalmente después del cierre valvular aórtico o sea ya en el tiempo de relajación isovolumétrica y con eso podemos medir índices poshistólicos y algunas otras cosas a este paciente a este paciente también le medimos dispersión mecánica un índice de dispersión mecánica que no es el tema pero que es importante porque predice arritmias los pacientes con neocardiopatía es importante saber eso y este es el bulay el global dice menos 9.2% entonces ahí empezamos a ver algo tenemos una fracción de eyección 3D aparentemente normal pero una deformación neocárdica francamente disminuida y vean como los segmentos basales hay 3 segmentos basales que al menos son normales menos 20% pero los segmentos en donde ustedes notaron tanto bidimensional como tridimensional que estaba más la hipertrofia que es el apex y lo anterocertal y anterior están francamente disminuidos en este bulay bueno entonces en este artículo el doctor de Andrea y sus colaboradores hicieron un metanálisis de diferentes estudios en donde incluyeron pacientes con diferentes etiologías pero que estuvieran hipertróficos y entonces metieron pacientes con corazón de atleta con cardiomiopatía hipertrófica con hipertensión arterial estenosis aórtica miloidosis muchas cosas les voy a enseñar tres de las cosas que ellos obtuvieron porque les midieron strain y se dieron a la tarea de ver si algo del strain segmentario les servía para definir algún patrón en estos pacientes entonces en los pacientes que estudiaron con miocardiopatía hipertrófica vieron que el strain global longitudinal estaba generalmente disminuido alrededor de menos 15.7 pero estaba importantemente disminuido en los segmentos hipertróficos mientras que los pacientes con hipertensión arterial sistémica el strain global longitudinal podía estar discretamente disminuido o normal pero los segmentos que normalmente estaban disminuidos o que tendían a estar disminuidos eran los del séptomo interventricular y en la estenosis aórtica el strain global generalmente estaba disminuido y estenosis aórtica severa también evaluaron el radial y mayormente los segmentos basales eran los segmentos afectados en esta patología casos de la vida real de nuestro laboratorio el primer caso es un paciente con hipertensión arterial sistémica septum de 12 pared posterior de 14 y vean el strain global es menos 24.4% pero en los segmentos septales tienen algunos strain algo segmentario que está disminuido el del medio es una estenosis aórtica severa con una velocidad de 4.3 metros por segundo el strain global es menos 17.1% y vean como los segmentos basales se comportan mayormente disminuidos y el tercero es la miocardiopatía hipertrófica de este paciente que ya conocen en donde todos los segmentos más hipertróficos están francamente disminuidos y los segmentos en donde no tiene hipertrofia conservan el strain entonces lo segmentario nos dice algo lo segmentario hay que ponerle atención veamos otro caso un eje largo para external hipertrofia tiene derrame pericárdico desde ahí la aurícula izquierda ya no se ve tan bien vean el eje corto los músculos papilares también están hipertróficos pero acá la hipertrofia parece estar bien distribuida no tiene una distribución más hacia un segmento y vean este apex un apex hipertrófico que todavía conserva un poco este giro antihorario del que les platiqué aunque ya no está tan bonito como el que vimos previamente y este es el cuatro cámaras la aurícula izquierda severamente dilatada la hipertrofia que no nos dice hasta ahí mucho esta imagen es la coronaria derecha normalmente sin presetear el aparato no vemos las coronarias pero acá se veía la coronaria no nada más la derecha pero les quise traer la derecha porque se veía muy bonita en este paciente con una fracción de eyección de 52% medido por este método semiautomático y bueno ahí le hicimos deformación miocárdica y este es el bull ahí que nos encontramos menos 12.1% la febia estaba ahí bien en el límite pero el strain está disminuido y qué nos llama la atención si ya empezamos a voltear a ver los segmentarios qué les llama la atención no hay hay por ahí un segmento que es normal pero todos los segmentos están alterados pero vean cómo la base está más alterada que los segmentos medios que los segmentos apicales esto es importante este grupo maravilloso de Argentina en el cual por supuesto está el doctor Jorge Lowenstein y queridos amigos míos hicieron este este paper en donde intentaron diferenciar o buscaban diferenciar los perfiles ecocardiográficos strain 2D que permitía o que les permitieran diferenciar de una miocardiopatía hipertrófica versus un paciente que tiene amiloidosis ¿qué encontraron? encontraron que el strain global longitudinal estaba francamente más disminuido en los pacientes con amiloidosis respecto a los pacientes con miocardiopatía hipertrófica esto dependía específicamente del strain basal en las bases los pacientes con amiloidosis las bases son las más afectadas respecto a la miocardiopatía hipertrófica de manera estadísticamente significativa y ellos hicieron otras dos cosas que son muy fáciles de hacer en cualquier laboratorio que fue el producto de deformación en donde multiplicaron el strain global longitudinal por el strain circunferencial solo de los segmentos apicales y vieron que esto podía diferenciar importantemente a la amiloidosis respecto de la miocardiopatía porque aquellos pacientes con amiloidosis tenían valores mucho menores que los que tenían miocardiopatía hipertrófica e hicieron un cociente fracción de eyección strain global longitudinal y aquí los pacientes con amiloidosis tenían un cociente más grande que aquellos que tienen miocardiopatía hipertrófica entonces con estos datos que son muy sencillos de obtener ustedes pueden definir en aquel paciente que les quede la duda si tiene amiloidosis o tiene miocardiopatía hipertrófica otro ejemplo hipertrófico tampoco la hipertrofia se ve específicamente en un lugar muy definido dos aurículas severamente dilatadas ventrículos chiquitos este patrón 2D que se ve ahí como en vidrio despulido y que también seguramente lo han leído mucho una fracción de eyección de 55% y este bullae este bullae es el clásico 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 de la amiloidosis la bandera en Japón los segmentos basales están sumamente deteriorados mientras que los segmentos apicales inclusive pueden estar conservados vean como tienen valores de menos 22 menos 21 menos 17 pero lo basal está deteriorado el strain global está deteriorado en menos 12.9 y el otro bullae en azul es el bullae del índice poshistólico y qué significa el índice poshistólico significa qué porcentaje se sigue deformando la fibra después de que el cierre valvular aórtico ocurrió y como les decía previamente eso es muy importante porque nosotros podemos encontrar deformaciones poshistólicas que pueden ser completamente normales o deformaciones poshistólicas anormales si un segmento se deforma más del 20% después del cierre valvular aórtico del strain donde haya llegado en un strain anormal luego se sigue deformando más de ese 20% eso es una deformación poshistólica normal y la importancia de esto es que ha sido relacionado con resonancia magnética para hablar de fibrosis entonces es importante también que conozcan estos bullaes de índice poshistólico el doctor Pillan y sus colaboradores hicieron este paper en donde vean todas las fotografías de arriba los marcados con A son pacientes con amiloidosis y esos fueron los diferentes patrones que ellos vieron en estos pacientes en donde es comparativo con lo que ya hemos visto previamente lo apical se conserva lo basal se pierde B1 y B2 son pacientes con miocardiopatía hipertrófica septal otra vez los segmentos hipertróficos son los más afectados y los C son pacientes con estenosis aórtica severa unos de bajo flujo bajo gradiente en donde no hay ahí al menos en este un patrón definido ¿cuál fue la aportación de estos autores? ellos hicieron o definieron algo que se llama sparring apical entonces lo que hicieron fue medir todos los segmentos promediar todos los segmentos del ápex los sumaron y los promediaron y los dividieron entre la suma del strain longitudinal basal más el strain medial o sea los promedios que hacían de lo basal y lo medial lo apical lo dividían entre eso y les dio alta sensibilidad y especificidad para diagnosticar amiloidosis entonces aquí ya tienen un montón de herramientas primero para que los segmentarios les llame la atención y segundo para que ustedes puedan diferenciar si el paciente que tienen enfrente con hipertrofia es miocardiopatía hipertrófica es amiloidosis o es otra cosa dejemos a lo hipertrófico atrás y pasemos a este paciente dilatado este es un hombre de 50 años que llegó al servicio de urgencias con disnea y bueno se le hace la primera aproximación de ecocardiografía y en un cuatro cámaras dilatado todo dilatado las aurículas tiene una neurisma del septum interatrial dilatado el ventrículo derecho dilatado el ventrículo izquierdo difícil saber qué se mueve mal y qué no se mueve muy bien porque todo está muy alterado en este paciente esto es a nivel de la válvula mitral vean a nivel de los músculos papilares evidentemente también el derecho tiene alteraciones de la movilidad que son difíciles de definir si son segmentarias o no y este es el ápex esto fue lo más apical que nos pudimos ir en este paciente vean cómo está dilatado y el giro antihorario se perdió pero por completo y entonces le hicimos febi de 20% y entonces aquí la pregunta es Diana para qué le hicieron strain si ya tiene febi del 20% la febi es pronóstica y para qué le hacemos strain porque la deformación neocárdica aún con fracción de inyección bajita ha demostrado ser un predictor independiente no nada más de mortalidad sino también de arritmias y también puede caracterizar ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante la etiología de estos pacientes entonces no es lo mismo tener menos 11% a tener como este paciente menos 4.2% entonces estos autores en Wuhan China se dieron a la tarea de definir si algo del strain o de los patrones del strain les podía ayudar para decidir si una miocardiopatía dilatada era isquémica o no era isquémica y qué vieron ellos la fracción de inyección entre uno y otro aunque en los isquémicos solía ser más bajita no fue estadísticamente significativo el strain global longitudinal fue más bajito en los isquémicos pero en realidad lo que les sirvió a ellos fue también hacer un cociente en donde midieron todos los strain basales y los dividieron entre el promedio de lo medial y lo apical y un valor de más de .47 les resultó con sensibilidad y especificidad para decir que estos pacientes tenían miocardiopatía dilatada de etiología isquémica eso es sumamente interesante y sumamente importante hablemos un poquito de Takotsubo Takotsubo es una miocardiopatía muy peculiar quizá no muy frecuente pero se la van a topar y se la van a topar porque ya la diagnosticamos ya nos acercamos a ella en la primera línea de imágenes tienen este Takotsubo clásico en donde tienen los segmentos apicales acinéticos y una gran hipercontractilidad basal y el mapa polar del strain así se comporta los segmentos apicales tienen strain disminuido mientras que el resto que conserva la movilidad tiene strain prácticamente normal ¿qué es lo interesante del Takotsubo? en el seguimiento el mapa polar mejora abajo tienen un Takotsubo reverso y el mapa polar se comporta así lo apical se conserva lo basal que es en este caso lo deteriorado se deteriora y en el seguimiento mejora ojo nunca mejora por completo si ustedes siguen a un paciente con Takotsubo con strain lo van a ver mejorar pero nunca lo van a ver mejorar por completo entonces este es un buen ejemplo el primer día de un paciente con Takotsubo y seis semanas después vean como el global no se modifica grandemente menos 14.6 respecto a menos 15.3 pero los segmentos apicales que son los afectados en este Takotsubo clásico no tienen valores normales y aquí habría que recordar y hacer énfasis en que cuando nosotros estamos haciendo strain en un paciente normal tenemos un gradiente de strain basal apical o sea en un paciente completamente normal es normal que ustedes encuentren valores normales menores en las bases o sea me refiero menos 18 menos 17 menos 19 y el Apex tenga valores más mayores menos 20 menos 22 menos 25 ese gradiente es normal en los pacientes y vean como este paciente lo ha perdido completamente porque su Apex nunca va a recuperarse al 100% como lo teníamos previamente bueno estos autores se pusieron a ver en los pacientes con Takotsubo cuáles eran los predictores o si en algún punto podían algún segmento del strain les servía para predecir pronóstico predecir mortalidad y más hospitalización en estos pacientes con Takotsubo y ellos encontraron lo siguiente un valor más bajo de menos 7 en la pared medio lateral y un valor menor de menos 8 en el segmento basal lateral eran pronósticos para que al paciente le fuera peor durante la hospitalización y entonces estos pacientes requerían una atención y un tratamiento mucho más agresivo bueno que me gustaría que se quedaran en casa si están en casa o se llevaran a casa si están en otro lugar es si ustedes están viendo pacientes con sospecha de miocardiopatía y solo están midiendo fracción de eyección por métodos volumétricos aunque sea 3D se están quedando con la mitad de la película no basta hay que hacerles deformación neocárdica a los pacientes si ustedes ya lo midieron y solo ven lo global tampoco es suficiente lo segmentario es importante porque les va a ayudar a caracterizar y dar la aproximación inicial de los pacientes el gol estándar puede ser otra técnica pero nosotros somos los primeros que damos el diagnóstico inicial la aproximación el que le va a decir al cardiólogo con creemos que tiene esto y tienes que irle buscando a esto y si ustedes se quedan solo con lo global es probable que lo segmentario que les esté gritando un montón de cosas entonces no lo alcancen a ver somos la primera línea del diagnóstico de este paciente y seguramente con estos tips que espero haberles dado en estos minutos podamos hacer muchas más cosas así que por favor no dejen de ver nunca nunca lo segmentario lo global es sumamente importante pero lo segmentario dice mucho les agradezco muchísimo a todos estoy al pendiente de todas las preguntas que puedan tener los comentarios las experiencias que nos quieran compartir espero por ahí que creo que ya el doctor Lowenstein está conectado y nos comparta también toda su experiencia muchas gracias doctora Diana Romero por su excelente ponencia y le retiramos que para nosotros GIE siempre es un honor contar con usted y gracias por compartir sus conocimientos entonces comenzamos la sección de preguntas y respuestas voy a leer algunas de las primeras preguntas que han hecho existe confiabilidad en el análisis de Speckled Tracking AFI en Ecoestress a frecuencias cardíacas mayores de 120 por minuto bueno yo voy a empezar y el experto lo tenemos aquí al lado efectivamente cuando tenemos frecuencias altas nuestra resolución de la imagen bidimensional disminuye y disminuye muy importantemente en las regiones basales y eso yo tuve la oportunidad de ser testigo en el laboratorio del doctor Lowenstein de que así pasa actualmente con los nuevos equipos pasa menos y entonces se puede dar un mejor seguimiento y él no me dejará mentir tiene estudios inclusive en Ecoestress con ejercicio en donde el seguimiento del strain es muy bueno pero tienen que tener la tecnología pues más reciente porque si no esto es difícil entonces compártanos usted doctor Lowenstein la experiencia porque usted hace mucho más de esto que quizá yo gracias felicitaciones en el chat que nosotros vemos no dejan de agradecer su charla por lo didáctica y hay muchos mensajes de felicitaciones con respecto a la frecuencia cardíaca bien lo dijo Diana todo depende de la calidad de la imagen si la calidad de la imagen es excelente no tenemos ningún problema y podemos mostrarle muchos estudios con frecuencia 140 150 donde el bull eye en el pico alcanza a ver todos los segmentos el problema es cuando la ventana no es tan buena y esto bueno ocurre muchas veces con el ejercicio que hay un pequeño deterioro ahí el problema está en la resolución lateral la resolución lateral vamos a ver el problema en los segmentos basales como bien dijo Diana y a veces en los segmentos mediales con ventanas muy malas así que le podemos creer siempre que la ventana es excelente y le podemos creer siempre aún con ventanas regulares a los segmentos apicales ahí no vamos a tener problema porque ahí la resolución es muy buena y entonces lo que corresponde a la arteria descendente anterior lo vamos a ver a cualquier frecuencia cardíaca pero tengan cuidado cuando tengan un valor bajo en la pared lateral o en el segmento inferior basal o en el septum más basal en que una cifra o un segmento que no tiene una curva que uno espera tener dar eso como positivo siempre y esa es la razón por la cual simultáneamente nosotros hacemos un strain una captura de doppler tisular en el reposo y en el esfuerzo porque cuando tenemos duda la resolución temporal es muy diferente con el doppler ahí entonces ponemos una muestra de doppler tisular y salimos de la duda así que resolvemos el problema pero bueno no todos tienen la experiencia con el doppler tisular pero con el doppler tisular alta frecuencia cardíaca tiene muchos problemas menos problemas que respecto al tracking así que esto ya lo hemos contestado varias veces y tenemos en la revista argentina cardiología algunos trabajos que el que le interesa los puede leer respecto al tema de frecuencia cardíaca siguiente pregunta en la meocartopatía no compacta en chicos la desrotación completa en mesocístole podría separar hipertrabeculación benigna de maligna ok aquí me agarraron así en curva seguro del doctor tomás si tomás daniel amigo el doctor que le pregunta si este realmente estaría yo creo que siendo poco ética al contestar esa pregunta porque no no es mi área de expertis definitivamente y he visto pocas en mi experiencia entonces creo que ahí tendré que ir a leer más o si hay alguien del público mucho más experto creo que valdría la pena antes de que yo diga mentiras yo le voy a aclarar como siempre digo nuestro laboratorio es un laboratorio de adultos o sea yo no no hacemos estudios a niños desde ya así que la experiencia en niños no le puedo decir ahora el miocardio no trabeculado en adulto suele tener muchas veces la característica de que el twist está muy alterado es una de las características del miocardio no compacto verdadero en la cual rotan en el mismo sentido por supuesto que los que rotan en el mismo sentido van a tener menor fracción de elección menor función ventricular y van a ser más propensos a tener arritmias que los que todavía conservan el twist normal pero eso es en adultos esto es en adultos yo no le puedo pasar y le pido mil disculpas porque acá y por suerte hay mucha gente de pediatría pero todas estas preguntas háganselas al doctor Ricardo Peñatelli el doctor Peñatelli va a estar acá va a dar una charla y él es especialista en strain pediátrico entonces y hay mucha gente especialista en strain pediátrico nosotros hablamos por experiencia propia y a nuestro laboratorio tiene prohibido el ingreso cuando tienen menos de 12 13 años ok la siguiente pregunta tiene que ver con viabilidad a la hora de evaluar viabilidad ¿cuál strain utiliza? longitudinal radial y longitudinal y cuáles son los valores según el strain para predecir viabilidad ok cuando estamos hablando de ecuestrés se utiliza longitudinal lo circunferencial y lo radial es importante eso es toda una charla acerca de quién mantiene la fracción de eyección y lo circunferencial en el ventrículo izquierdo es muy importante pero probablemente no lo hemos estudiado y es mucho más complejo pero lo que sí tenemos muy bien estudiado es lo longitudinal y qué es lo que se hace en ecuestrés bueno sobre todo en apremios como el dipiridamol que nos permite tener muy bonitas ventanas y no tenemos este problema a lo mejor si no tienen la máquina más nueva que permite hacer a altas frecuencias como ya lo preguntamos es no nada más hacer fracción de eyección sino hacer strain global longitudinal en 4, 2 y 3 cámaras antes, durante y después del estudio y nos ayuda ver cómo se modifica el strain podemos ver reserva contractil del ventrículo izquierdo con una variación de 2% del strain global pero como ya les puse lo isquémico va a estar muy bien representado en estos pacientes yo no conozco un valor en específico para sólo hablar de viabilidad no nada más de reserva contractil como ya lo comenté pero si lo hacemos como parte del protocolo lo hacemos siempre en el lipridamol lo intentamos siempre en el dobutamina y en el ejercicio a veces no sale y a veces no dependiendo de la ventana no sé si el doctor conozca algún valor en particular para viabilidad no en reposo después de un infarto agudo de miocardio y uno quiere saber si es una escara o no y hay trabajos que lo comparan con la resonancia nuclear magnética o sea si hay transmuralidad en cuanto a la captura delgado líneo o más del 50% entonces comparando los estudios de strain longitudinal con los de resonancia si uno quiere tener una alta sensibilidad diría que un valor para dar un valor de menos 12 es muy probable que tenga escara ahora si uno quiere tener alta especificidad el mejor valor fue de menos 5 o sea con menos 5% de strain es altamente probable que ese segmento no sea recuperable con un estudio que se puede hacer unas semanas después del infarto eso es lo que dice la bibliografía hay dos preguntas con respecto a cómo es el patrón en sarcoidosis o en fabri ok en estos pacientes no hay tanto estudiado como para un patrón tan específico como la amiloidosis de hecho también las resonancias tampoco los patrones son así tan 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 específicos pero los sitios donde está más comprometido o donde hay más alteraciones miocárdicas son los sitios que se van a ver mayormente disminuidos en estas patologías en el fabri eso lo hemos aprendido por resonancia y se suele ver más compromiso de la pared latero posterior en el strain longitudinal pero hemos visto fabri con compromisos mucho más globales y aún con fracción de eyección normal con strain longitudinal muy bajo pero si hay algo segmentario suele tener cierta preferencia por los segmentos lateral posteriores inclusive con mayor dispersión si uno hace un strain completo y estudia el índice de dispersión con respecto a la sarcoidosis creo que es muy similar a la hemocromatosis eso lo estudió el doctor Satt y se ha visto que lo subepicárdico es lo más que está comprometido y si uno piensa en fibra subepicárdica piensa en 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 la rotación o sea está muy afectada va a estar afectada la rotación antihoraria del ápex donde el estrés lo subendocárdico es lo que predomina así que pero esos son patrones que generalmente se suele ver pero a veces salen de estos patrones característicos pero la mayoría de los pacientes tienen ciertas características que con experiencia uno puede sospechar con un cuadro clínico que siempre es el que va a mandar y el que nos va a hacer decir si estamos cometiendo errores o no o sea el estrés por sí solo muy pocas veces puede ser diagnóstico si no tenemos al lado del cuadro clínico ok siguiente pregunta ¿qué valor de estrés correlaciona con fibrosis neocárdica documentada con resonancia magnética? creo que esta ya la contestó el doctor hace un momento el doctor en el infarto es este en la vamos a ver en la estenosis aórtica en la miocardiopatía hipertrófica en general los valores que son menos de 15 menos de 15 hablan de en estas patologías hipertróficas y en la estenosis valvular aórtica hablan de alta probabilidad por supuesto que cuanto más bajo es más probabilidad hay más específico es o sea pero si uno hace dos categorías de pacientes le da una cifra de los pacientes que tienen menos de 15 tienen fibrosis pero en el paciente individual uno a veces espera un valor más bajo el doctor Sianciuri hizo algún estudio con miocardiopatía hipertrófica y cuando tenía menos de 10 en tres segmentos eso es altamente significativo de que el paciente en ese lugar tiene fibrosis en esos en esos segmentos y esos segmentos de fibrosis al lado de segmentos normales esos son un sustrato que puede llevar a arritmias así que es muy interesante lo que decía doctora Diana y lo que mucha gente no cree que lo regional es importante y lo regional es importante en la medida que la máquina sea capaz de detectarlo hasta ahora la gente que no creía en lo regional es porque realmente no estaba usando el algoritmo recomendado ¿no es cierto? para estudiar a estos pacientes la siguiente pregunta es como pregunta y afirmación al mismo tiempo si es relevante tomar la presión arterial en forma rutinaria ya que afecta el strain longitudinal sí actualmente ya conocemos que sí depende de carga el strain hace algunos ayeres considerábamos que era una técnica que era independiente de la carga pero ya hay muchos autores que han demostrado que es importante que nosotros conozcamos los valores de presión arterial porque sí el strain longitudinal se va a modificar respecto a la presión arterial entonces creo que hoy ya no nos queda duda que no importa qué técnica ecocardiográfica estemos utilizando es mandatorio que le estemos tomando la presión arterial al paciente porque no nada más los valores hemodinámicos se van a modificar sino que estos valores de deformación neocárdica también pueden estar modificándose solo por la presión arterial y entonces si además estamos evaluando patologías como estenosis aórtica entonces tendríamos mandatoriamente que saber a qué presión arterial estamos haciendo la medición de deformación ok la siguiente pregunta ¿hasta qué medida de strain podemos predecir recuperación en pacientes con estenosis aórtica con función sistólica reducida? o sea ya cuando lo operaron supongo esa es la la pregunta o sea ¿cuánto se puede recuperar? si el strain puede predecir la recuperación ah ya como también ya lo comentó el doctor Lowenstein un valor de menos 14 menos 15 hay por ahí un par de autores que algunos toman menos 14 y otros menos 15 les empeora el pronóstico a los pacientes con estenosis aórtica y valores más bajitos con índices poshistólicos más altos pueden predecir que estos segmentos están fibróticos por lo tanto generalmente estos pacientes que ya tienen en un global menos 14% deberían de ir a pesar de que estuvieran asintomáticos a un procedimiento quirúrgico temprano precisamente para la recuperación nosotros en el laboratorio hemos visto que algunos pacientes que se operan tempranamente con strains de menos 16 menos 17 tienen recuperación de la deformación neocárdica y no aquellos con strains más abajo de menos 14 entonces al menos esa es nuestra experiencia porque esos segmentos que están mucho más alterados entonces ya están fibróticos y seguramente no van a mejorar aún con el procedimiento quirúrgico cuál es su opinión sobre strain 3D cree que desplazará por completo al strain 2D en un futuro cercano no sé qué significa futuro cercano yo espero que sí porque hoy todavía a lo mejor no o sea todavía al menos en lo que nosotros hemos estado haciendo todavía hay discrepancias o sea hacemos el strain global 2D que ya conocemos y que sabemos que estamos haciendo perfectamente bien y muchas veces no nos está coincidiendo con el 3D y creo que ahí hay que avanzar no nada más en la tecnología sino en nuestra experiencia para hacerlo y eso va a permitir que en algún momento lo hagamos y eso nos va a dar un arma maravillosa porque en un solo latido súper rápido bien fácil vamos a tener toda la información y yo espero que en un futuro cercano pronto pues sí no estoy muy segura que sea mañana pero creo que efectivamente la tecnología va para allá hoy hay que tenerle reservas hoy hay que empezar a practicarlo con pacientes lo más normales que tengamos para luego ver cómo se comporta en lo patológico y siempre compararlo con lo que ya sabemos que estamos haciendo bien que es el 2D totalmente de acuerdo con lo que dijo Diana solamente para pasar un aviso al doctor Eduardo Contreras que hizo la pregunta en este webinar vamos a tener la suerte de contar con 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 esa respuesta o sea el doctor Luigi Badano va a dar una charla sobre el presente y futuro del strain 3D así que él más que nadie nos va a contestar si ya está disponible en la práctica diaria estoy totalmente de acuerdo no conozco ningún centro que hoy todavía tome conclusiones en cuanto a a la aplicación clínica diaria son todos trabajos de investigación y para publicar pero ¿cuánto va a tardar? si lo vamos a tener disponible dentro de unos meses unos años seguramente doctor Luigi Badano va a dar una charla sobre el tema y bueno y ahí le podemos volver a preguntar en la dispersión miocárdica ¿cuál es el punto de corte que toman para decir que un paciente tiene riesgo de arritmias malignas? ok no fue el tema pero esto de dispersión miocárdica si ustedes vieron el nos habla de los milisegundos que se está tardando esos segmentos en la contracción después del cierre valvular aórtico y nos da un valor de una desviación estándar hay todavía pocos trabajos pero un valor arriba de 35 36 milisegundos ya empieza a predecir taquiarritmias y eso sobre todo en los pacientes con miocardiopatía dilatada creo que todavía ahí hay un foco de oportunidad en donde podemos evaluar mucho más es una tecnología relativamente reciente y creo que todavía nos falta estudiarla un poquito más pero en lo que se ha evaluado hasta ahorita que es mayormente en los pacientes dilatados esto es puedo agregar una cosa me tocó ser árbitro de algún trabajo con Chagas y predictó de arritmias malignas la cifra recuerdo de ese trabajo era el corte de 57 milisegundos o sea en ese trabajo y más o menos alrededor de eso en el infarto agudo de miocardio por supuesto es cuando más alta la dispersión hemos tenido dispersiones de 100 milisegundos en pacientes pos infarto y al otro día ya no estaban más en la cama cuanto más alta es la dispersión más probabilidad en el grupo digamos como siempre en dos grupos de pacientes nosotros utilizamos un corte de 57 milisegundos de acuerdo a esos trabajos primarios con enfermedades de Chagas y arritmias nos quedan cinco de esta sección de preguntas y respuestas así que voy a tratar de concentrar aquí las preguntas en el reporte ecocardiográfico se tiene que referenciar el software en cual se realizó el estudio aún no hay estandarización entre las casas comerciales para un valor de strain longitudinal global creo que la respuesta que daré ahí es dependiendo de qué tan nueva sea la máquina entre el modelo es más reciente la estandarización entre las casas comerciales es mejor y ya de hecho hay artículos que refieren esta estandarización creo que sería importante por ejemplo en pacientes que están evaluando miocardiopatía por quimioterapia utilizar siempre la misma máquina y el mismo software y si no es así probablemente ahí sí referenciarlo sobre todo si estamos hablando de un equipo mucho más antiguo versus uno más nuevo porque entonces ahí sí tendríamos una variabilidad que pudiera ser que no nos ayude a tomar buenas decisiones clínicas cuando estamos hablando de modelos muy recientes la estandarización ya es bastante buena y creo que pudiéramos ahorrarnos esa parte sin embargo si no es así es probable que sí lo necesitemos y si tienen un paciente que el strain es lo que va a dar el seguimiento y la toma de decisiones es probable que deberían de estar haciéndolo con la misma máquina para que pueda ser real esa toma de decisiones acá hay dos médicos que preguntan un strain en relación con la válvula aórtica uno en pacientes con insuficiencia válvula aórtica asintomáticos ¿el strain puede ayudar a decidir el momento quirúrgico? insuficiencia aórtica insuficiencia aórtica no está tan estudiado como la estenosis aórtica pero sí hay algunos autores yo no conozco si hay un parámetro específico de corte hay algunos autores que lo refieren y probablemente no esté estudiado porque los diámetros nos pueden ayudar a la toma de decisiones y es mucho más mucho menos compleja a lo mejor la toma de decisiones que en los pacientes con estenosis aórtica en realidad no conozco un punto de corte en esos pacientes no sé si el doctor Lowenstein conozca algún punto de corte en insuficiencia aórtica claro igual que la insuficiencia mitral cuando como son sobrecargas de volúmenes se toman valores más altos y en general ya al tener menos de 20 o sea 19 18 17 ya uno puede pensar que hay disfunción subclínica por supuesto que uno no toma una conducta con solo ese parámetro es un parámetro más más y en el paciente asintomático con insuficiencia aórtica grave bueno si tiene ese valor empiece a sospechar que algo está pasando y le hace un ecoestrés y ve la reserva contractil y si no tiene reserva contractil a través medido por diferentes metodologías fracción de eyección elastancia abstrain tiene otro elemento para decidir conductas en un paciente asintomático así que el valor es más alto que creo que son valores umbrales pero ya cuando tiene menos 20 algo está pasando debido al tiempo voy a escoger dos preguntas más y las que queden pendientes con mucho gusto la doctora luego se las va a responder y se la enviamos por email ¿hay experiencia de strain en enfermedad de Chagas? la estamos haciendo nosotros en el hospital tenemos un experto en Chagas y de hecho se están siguiendo no nada más a los pacientes que ya tienen cardiomepatía Chagasica sino aquellos que tienen una prueba positiva se les hace la medición de deformación hasta ahorita no hemos visto grandes cambios en aquellos pacientes pero en estos pacientes que no tienen neocardiopatía Chagasica el strain al menos en nuestra experiencia como grupo no ha tenido todavía un valor subclínico de enfermedad pero nos hace falta hacer un seguimiento mucho más importante en aquellos pacientes que ya tienen neocardiopatía Chagasica pues el strain está importantemente disminuido en los segmentos aneurismáticos y lo que ya conocemos pero nuestra idea es poder ver si estos mismos parámetros podemos utilizarlos para ver qué pacientes si van a desarrollar o no la neocardiopatía Chagasica al menos en el hospital esa es estamos haciendo esa experiencia apenas y la última pregunta queda más pero como no da tiempo como les dije se van a responder por correo en reemplazo valvular aórtico si se puede operar o sea si es recomendable operar para reemplazo valvular aórtico pacientes que ya lleguen a la primera consulta con strain bajo con strain de menos 10 de menos 5 la pregunta es si ya llegan con ese strain los mandamos a cirugía es recomendable operarlos hay estudios que dicen que efectivamente el strain es un predictor independiente de mal pronóstico en estos pacientes y que deberíamos intentar llevarlos pronto a un procedimiento quirúrgico pero creo que efectivamente no tenemos que dejar de perder de vista que es como ya lo comentó el doctor Lowenstein un parámetro más que nos hace llegar a tomar buenas decisiones un paciente con estenosis aórtica que tiene menos 10% de strain la pregunta y si está sintomático es probable que debemos de hacer algunas otras pruebas para determinar si es el tiempo ya quirúrgico y no irnos solo con el strain porque también a lo mejor como en mi caso los cirujanos no les van a creer que solo por eso lo tendrían que operar sin embargo si es un predictor de mal pronóstico en los pacientes con estenosis aórtica y entonces es un punto más a su favor para insistir en que ese paciente se tenga que operar porque a veces estos pacientes no tienen síntomas solo porque su clase funcional o porque sus actividades no les hacen tener síntomas y entonces lo que hay que ir a averiguar es si ese paciente hace síntomas con esfuerzo físico y para eso existe las pruebas de ecoestrés con esfuerzo físico que están tan bien ya caracterizadas en los pacientes con estenosis aórtica sobre todo en aquellos pacientes asintomáticos o con bajo flujo bajo gradiente para determinar reserva entonces solo el valor de strain sería muy aventurado y seguramente no va a pasar así hay que ver el cuadro completo del paciente y tener más armas para poder decir este paciente ya es el tiempo quirúrgico o inclusive ya se nos está pasando que eso es básicamente lo que dice la deformación cuando a lo mejor la fracción de eyección es normal y ya se nos está pasando porque ya hay daño miocardio bueno ya nos conseguimos el tiempo doctor puedo pasar un aviso nomás porque hay una pregunta que yo no voy a contestar porque va a venir el experto mundial para contestarle que dice que valor le da a la contracción poshistólica no se pierdan a V. Voigt que va a estar en nuestro webinar y que va a dar esa charla sobre contracción poshistólica es la mejor charla que yo he escuchado sobre el tema así que el valor que tiene la contracción poshistólica me he cansado de decirlo y se ha dicho acá también es mucha pero el experto lo vamos a tener a mano así que no se pierdan la oportunidad fíjense dentro del esquema no recuerdo ahora qué día y qué hora va a estar pero lo vamos a tener a V. Voigt así que estemos atentos a no perder esos webinars bueno gracias doctora Diana Romero y doctor Loewenstein por su tiempo y por compartir sus conocimientos les reitero que en el chat está anotado la página de gliferoom.com slash cardiología para los que quieran volver a escuchar esta charla de hoy o las anteriores o algunas de las que vamos a dar en el futuro también van a quedar ahí grabadas y también hay información de productos de allí gracias a todos los participantes hasta el próximo webinar muchas gracias un abrazo a todos hasta mañana